Unidades. Unidades de ángulo, que tú no conoces. Menos mal, entonces sí la conoces. Unidades de ángulo. La unidad de ángulo que tú has visto hasta ahora es el grado. Pero a los matemáticos no les gusta el grado, ¿vale? Les gusta más radian. Un radian es el ángulo cuyo arco mide el radio. O sea, que si tú coges esto, esto, que es el arco, tiene que medir lo mismo que esto. ¿Vale? Entonces, como una circunferencia tiene 2 pi radio, pues hay que recordar que la longitud de la circunferencia era 2 pi r, va a tener 2 pi. 2 pi es 6,28 más o menos. Es decir, va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un cachito. Radianes, ¿vale? Y el toque todo eso me pasa de uno a uno y de a otro. ¿Vale? Yo sé que una vuelta... Me voy a dar una vuelta. Mamá, me voy a dar una vuelta. Es, me voy a dar 360 grados. O me voy a dar 2 pi radianes, mamá. Mamá, me voy a dar 2 pi radianes, no llegué tarde. ¿Vale? Entonces, para pasar una unidad a otra, ya te digo. Factores de conversión, ¿no? Si lo haces de otra manera, como dice el del PP, ¿no? ¿Cómo era? Si votáis a otro, os pego una paliza. Pues si tú usas otra unidad, te pego una paliza. O sea, pues tú me dices que es verdad, ¿no? Yo estoy diciendo porque tú lo has dicho. O sea, luego me van a denunciar, ¿vale? Pero eso sería en tono socarrón, en tono de broma. Tú sabes, como ellos. Ay, no, no sé qué. Sí, sí. Entonces, yo puedo pasar, por ejemplo, 90 grados radianes. Y 2 pi radianes son 360 grados. Teniendo en cuenta que 90 en 360 es 4, un cuarto sería pi medio. ¿Vale? Muy importante. La calculadora. ¿Sabes poner en radianes o no? En adrianes. Igual revés. ¿Cuánto sería un radian? Un radian por 360 grados son 2 pi. A ver, que hay gente que es capaz de aprenderse lo que es un radian. Yo nunca me voy a aprender eso. ¿Tú vas a dormir bien esta noche? Después, ¿sabes que no sabías poner la calculadora en radianes? Un radian son, aprox, 57,3 grados. ¿Qué tonto tiene? Como no sepa, mode, mode, 2, mode, mode, 1. Bueno, esto es fácil, ¿no? ¿Sí o no? Cambiar y hacer un factor de conversión. Bueno, si quieres lo haces por regla de 3, pues entonces te pego una paliza. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!